abejos del sol Dios saludo un puño que pasa chicos espero que estéis bien bueno como sabéis últimamente estamos haciendo unos vídeos que lo que yo pretendo hacer es dar un golpe encima de la mesa una visión más realista del mundo donde vivimos yo lo veo así en mi humilde opinión porque las pruebas están alrededor nuestro y por todo el mundo y ya que estamos hablando de esto podemos hablar de de todo este movimiento que ha estado envolviendo al mundo del misterio durante mucho tiempo 5 o 10 años atrás quizá y es todo esto del despertar de la vibración y de elevarse a otros niveles de acuerdo chicos si queréis hablamos de eso porque este vídeo va de de una queja es mi queja y la quiero reflejar pues aquí a ver qué os parece a vosotros porque esto parece un circo esto parece un circo chicos si me dejáis pues empiezo vamos a hablar primero de la meditación vale tú puedes meditar para crecer internamente para estar más tranquilo incluso para intentar regular tu pulso es muy interesante todas las posibilidades de la meditación y ahí hacemos un stop vale cuando tú meditas cierran los ojos y estás tú contigo mismo están tus pensamientos tus vivencias tus anhelos tus celos tus envidias toda tu vida está ahí contigo con los ojos cerrados ahí no hay nadie más salvo que tú te lo quieras imaginar ya sabéis por dónde voy ¿no? eso es autoengaño eso es marketing ego y reprogramación a esto se le llama egocentrismo interno vale amigos en otras palabras creerte un dios terrenal hay que tener los pies en la tierra hay que tener los pies en la tierra no en un mundo imaginario creado por el ego de uno mismo esto lo que sucede las personas que viven así y que optan por esto se están autoengañando lo que están haciendo es escapar del mundo real creando un mundo imaginario para ellos llenar sus vacíos porque sinceramente lo que hay que tener es corazón y tener un par de huevos para tirar para adelante y enfrentar la vida pero aquí en la tierra no desconectes de la tierra no desconectes a otros planos y a otros mundos o al mundo astral o no no somos seres humanos y tenemos que estar aquí en la tierra por muy duro que sea la vida es lucha no podemos escapar a otros mundos por mucho que quieras hacer viajes astrales o ir a buscar los registros acásicos yo he registrado 20 veces el armario y no he encontrado nada ¿cómo que los registros acásicos? ¿eso de dónde ha salido? yo es que alucino yo es que alucino tú le dices eso de los registros acásicos al Dalai Lama y se parte de risa delante tuyo ya está bien ya está bien de todo este marketing que se ha creado alrededor de esto porque una persona puede ser buena o mala haga meditación o no vibre o no vibre a ver ¿qué es vibrar? ¿qué es la vibración? hacer buenos actos eso es de uno mismo no hace falta vibrar como un móvil para hacer eso ¿qué pasa? que si vibras accedes a otros planos eso 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 no es así eso es una reprogramación ¿cómo queréis escapar de este mundo? imaginando otro y cortar los lazos con este mundo sin afrontar las cosas de aquí sin mirarse uno al espejo digo esto porque he recibido muchas críticas por los últimos vídeos que he subido que son tremendamente realistas y como lo que hago es romperle el sueño a más de uno pues se enfadan hay muchas maneras de coger esto y de evaluarlo una creencia un concepto al meditar o al aislarte para que no te contaminen esa no es la solución estar solo con tus pensamientos no es malo intentar crecer interiormente interiormente no es malo pero por favor pongamos los pies en la tierra no te vas a ir a otro mundo por vibrar más que tu vecino del segundo más que nada porque eso no es medible ni palpable ni nada eso es como tú quieras ser es los huevos que tú le eches a la vida para tirar para adelante y ya lo he dicho muchas veces no esto no lo veo porque me baja la vibración no esto no lo veo porque me baja la vibración me baja la vibración esto se ha convertido en un tópico y ellos no saben que se están reprogramando ellos mismos vale todos estos que son super gurús y que sacan flores de loto por el culo y bueno son puros como la energía de la tierra todas esta gente todas estas personas perdón en mi caso un grupo de amigos que rescatamos perros aquí porque los desgraciados los tiran por la ventana de los coches no porque les da mala vibración están solas no porque les baja la vibración o sea ellos necesitan su zona de confort necesitan estar ellos con su traje zen de seda de gusano de seda y con su cd de música su incienso y entonces ahí vibran ahí vibran tanto disculpad por el golpe eso no es así se están autoengañando lo primero que tienes que hacer para conectar con lo que sea es ser humano es ser persona con los pies en la tierra y ayudar al prójimo y no querer escapar de él o escapar de los problemas que hay en el mundo porque esto es lo que pasa eso es lo que le pasa a tu cabeza si estás todo el día pensando en planos astrales pensando en voy a cerrar los ojos para hablar con mis hermanos mayores y todas esas y perdonadme por la expresión pero si este vídeo es una queja pues nos vamos a quejar porque esto ya no hay quien lo aguante como está el mundo y que tengamos que estar aguantando el bombardeo de desinformación sobre esta del nuevo despertar de la vibración y de la vamos mal como especie vamos mal porque eso lo que están haciendo es escapar de esta realidad a una inventada que es peor que luego el batacazo que se van a dar es mucho más fuerte que el nuestro me entendéis por donde voy amigos y todo el irrespeto para las creencias de la gente pero lo que no me gusta es ver como bombardean continuamente a la gente con una mentira y hay que tener los pies en la tierra la gente está llegando a ver la tierra como si fuera una cárcel ya no no la tierra es un planeta cárcel es el veneno tenemos que escapar de aquí este cuerpo es impuro este cuerpo es veneno tenemos que escapar de aquí no, no, no al contrario tenemos que sentir la tierra tenemos que mirarnos al espejo y no sentirnos mal tenemos que querer nuestro cuerpo es lo que nos une a la tierra y nos une al cielo todas estas tendencias lo que están haciendo es reprogramar la cabeza de la gente para que se meta en su interior y solo se vean ellos como dioses terrenales eso es un craso error la vida el karma y el dharma eso es vamos una ley cósmica tú te lo puedes ganar o también te puede venir por omisión por tú no hacer nada que es lo que está pasando llevan 5 o 10 años bombardeando a las personas para que se interioricen y se queden ellas solas ahí en un mundo de dioses piruletas y registros acásicos más que en una biblioteca y de ahí puedes coger lo que quieras desde la primera temporada de los thundercats hasta las películas de star wars está todo hasta lo que hay en el vaticano los registros acásicos ahí está todo está todo y en blu-ray encima bueno pues esto es un problema porque hay gente que se cree hay gente que no sabe diferenciar que tú tengas una expansión de conciencia tú mismo como persona a que tú contactes con algo de otro plano o de otro mundo o de Dios sabe qué porque ahí entra la cabeza del ser humano entra el ego son trampas del ego todo esto es una trampa gigantesca del ego hacer creer a las personas que son dioses pisando la tierra y que van a dejar este cuerpo y le van a salir alas y se van a ir volando yo que sé a Venus por ejemplo esto no puede ser no pueden bombardear a las personas con esto porque hay personas que se lo creen y esto es un problema al día de hoy creo que para crecer interiormente como persona porque yo creo que esto de vibrar alto y todo esto es una tontería para no afrontar lo duro que es la vida y lo que nos envuelve entonces pues escapan se inventan un mundo de flores y tulipanes de colores y ala y ahí me pongo a levitar como si fuera la estrella de la muerte ahí en gravedad cero eso no es así cuando uno medita perdón si uno quiere mejorar meditando estas son las palabras correctas tienes que dejar las envidias aparte tienes que dejar las ataduras los celos las pasiones los vicios tienes que dejar parte de ti a un lado para que otra crezca eso es meditar nadie se vuelve un ser ancestral porque coma tres lechugas y haga cuatro clases de yoga no eso no funciona así y cualquiera cualquier persona perdón que haya estudiado filosofía o las culturas del mundo te puede decir esto esto no te lo digo yo solo ¿me entendéis? es muy importante la situación que estamos porque la situación sociológica es un caos y en vez de estar todos a una todo esto está fraccionado en un abanico de posibilidades que tú puedes ser lo que quieras puedes tener un nivel de meditación pro nivel dios pleyadiano que eso es yo que sé tendrás que no sé cuando vas al lavabo sacas tofu no sé lo que decir ya chicos de esta gente que se creen tan puros que es que son son energía contenida en un cuerpo bueno esto es así hay gente que es que se creen que son así se autoengañan ellos mismos esto no quiere decir que tú seas positivo y tengas positividad a la hora de emprender un trabajo emprender un proyecto o emprender lo que tú quieras estamos hay que separar las cosas yo me estoy refiriendo a todos estos de la nueva era del neo age del despertar de la conciencia y todas estas payasadas que eso es una reprogramación ¿para qué? para que tú no veas lo que te envuelve y te encierras en ti mismo y tú te creas una película en la cabeza que eso es libre cada uno se puede imaginar lo que quiera pues así va la humanidad y volvemos a lo de siempre el ego el ego el yo soy el yo mismo eso es lo que va a destruir que ya lo está haciendo la sociedad y da igual que tú te tapes los ojos porque te da mala vibración no, no pon los pies en la tierra ten un par de dedos apechuga con lo que viene no escapes de la tierra porque lo que estás haciendo es romper el vínculo con la tierra si tú estás todo el día imaginando cosas en mundos sin planos astrales y me van a poner un chip en el astral y ahora me voy al astral a comprarme unas cortinas lo que estás haciendo es fraccionar tu mente y eso te puede causar un problema a la larga porque no vas a aguantar vivir en el mundo real y vas a tener que estar todo el día enchufado a una gilipollez imaginaria así es mi humilde opinión y quiero que sepáis que a mí me gustan todos los tipos de cultura yo he hecho meditación también pero yo no la aguanto no puedo estar más de 45 minutos con los ojos cerrados pero bueno hay gente que si aguanta le va bien pueden controlar su cuerpo bueno vale me parece muy bien pero a esta gente a los verdaderos a los verdaderos no lo verás hablando de registros acásicos ni gilipolleces ellos lo hacen por ellos y para ellos o para su comunidad como los tibetanos o como otros otros grupos así que hay que lo que hacen es una vida sencilla sin ego apartando todo y entregándose a una causa por completo no se apuntan a un cursillo de tres semanas que te da clases un iluminado no no eso no es así yo sé que me voy a ganar muchos enemigos con este vídeo pero es que es la vida real creo que la gente ha estado nos han estado engañando durante 5 o 10 años sobre este aspecto sobre el despertar sobre el movimiento del despertar simplemente era una distracción para que estuviéramos así y no viéramos el mundo en el que vivimos realmente ¿cómo vas a crecer como persona interiormente si estás negando tu existencia aquí en la tierra? hijos del sol hasta aquí mi queja como ya he dicho antes lo siento si alguien se ha sentido violentado no era mi intención esto va dirigido a los grandes a los que dirigen el cotarro de todo esto no a la gente normal como nosotros un puño y una garra y disculpad por los tacos que es que me caliento jajajajaja jajajajaja